Magníficas habitaciones, todas vista al mar. ¡Qué sensacional! Yo creo que ya la invitación está hecha para ir a visitar Melía Azul, si usted todavía no lo ha hecho, no sé qué está esperando. Pero además, tienes aquí dos novedades que yo quiero que me platiques. Una es Azul Intenso, en donde todos ustedes tienen que vivir la intensidad al extremo, ¿no es así? Efectivamente, Azul Intenso lo conforman 25 elementos, son 17 tirolesas. Tirolesas, estas tirolesas es viajar casi un kilómetro por la Copa de los Árboles, lo cual es fascinante. Y eso es una de las novedades que también tienen que vivir, pero la otra es Cihuatlán. Es un espectáculo que, danos un adelantito para la gente que todavía no ha ido, Jonathan. Cihuatlán es, su eslogan, como lo dice, es un encuentro con el México majestuoso. Es remontarnos a nuestras raíces, es viajar en la corriente del tiempo, de la época prehispánica. La primera es visitar un museo que está ahí al lado del hotel, donde se construyeron 14 esculturas, de las principales esculturas que florecieron en México, en Mesoamérica. Para nosotros es de vital importancia este evento, por eso es que acudimos a él, y desde luego que está dedicado a nuestros principales vendedores, que son los agentes de viajes. Y a Víctor Ramos por haberlo hecho, a Cihuatlán Reservaciones por el excelente trabajo que ha hecho a lo largo del año, y la promoción que nos ha realizado para nuestro hotel. Oye, Jonathan, muchísimas gracias por toda esta información. Estamos esperando que todos ustedes visiten Melia Azul, ¿no es así? Por supuesto que sí, muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a toda la gente que nos escucha, y los esperamos con los brazos abiertos en Melia Azul Ixtapa. Continuamos con más. Y a ustedes les gusta la tranquilidad, el descanso en un lugar privilegiado, pues Coral Ixtapa y Coral Vista del Mar, suites y villas totalmente equipadas, son la opción para ustedes. ¿Y qué creen? Estamos con nuestro gran amigo Roberto Sánchez. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias, muy bien, gracias, buenos días. Es un placer estar aquí en este evento. Estamos satisfechamente invitándoles aquí también a que participen en Ixtapa. Nosotros estamos en el desarrollo de Coral Ixtapa y Vista del Mar. Oye, Roberto, pláticame un poquito ahora el turista. Me has dicho que en este 2006, bueno, se esperan grandes sorpresas. Claro que sí, en este 2006, ahora contamos con la nueva autopista de Morelia a Ixtapa, Siguatanejo. Y bueno, esto es una cercanía afortunada para Ixtapa y Morelia, ¿verdad? Y en este 2006 también ya tenemos nuevos eventos en Ixtapa, por ejemplo, actividades para las excursiones se han ampliado y tenemos más eventos también como pesca, golf y una diversidad de actividades. El ping pong, que lo recuerdo muy bien. Y bueno, pues hay que invitar a la gente a que visite Coral Ixtapa y Coral Vista del Mar, Roberto. Claro que sí, quiero extender ampliamente la invitación para todas las personas que nos puedan visitar y que vengan a conocer Coral Vista del Mar, que son villas y suites totalmente equipadas. También son habitaciones que pudieran compartir con amigos o con grupos y tenemos una exclusiva privacidad, ya que son desarrollos de 25 suites en este bello puerto. Así es, pues muchísimas gracias. Continuamos con mucho más aquí en Ixtapa, Siguatanejo, más cerca de ti. Caray, amigos, estamos casi llegando a la recta final de nuestro programa de Ixtapa, Siguatanejo, más cerca de ti. Pero antes de eso, vamos a hacer una breve pausa comercial porque todavía queremos cerrar con broche de oro en este arranque de nueva temporada 2006. La nueva opción en Ixtapa es Holiday Inn, 153 habitaciones completamente equipadas en el corazón de uno de los destinos más bellos del Pacífico. Confortable alberca, restaurante, amplios salones y espacios abiertos, además de club de playa con las mejores tarifas. Relájate, es Holiday Inn, reserva con confianza. Aguaquín es la fuente de la vida. Por su calidad, pureza, inigualable sabor y por ser súper refrescante, Aguaquín es la mejor. Pedidos a los teléfonos 55-454-65 y 55-437-20. También hacemos el único hielo que no hace cruda. Les hace falta dorado. Hotel Dorado Pacífico, desde 760 pesos por persona, en habitación triple de lujo, con desayuno buffet y mucho más. Y lo mejor de Dorado Pacífico. La tercera noche es gratis. Hotel Dorado Pacífico. Atrévete a disfrutar de unas intensas y divertidas vacaciones en NH Cristal Ixtapa. Ven y conoce nuestro club de playa, la espectacular alberca y nuestro servicio de calidad dispuesto para ti. Ven y conócenos. Somos NH Cristal, en el corazón de Ixtapa. Tamales y Atoleani, la casa del Pozole Guerrerense. Más de 50 platillos diferentes todos los días en el menú más extenso de Ixtapas y Guatanejo en comida típica mexicana. La calidad y sabor de lo nuestro, solo en Tamales y Atoleani. Venir a Ixtapas y Guatanejo y no visitarnos es como no haber venido. Y bueno, seguimos con novedades en este arranque de nueva temporada y estoy con mi amiga Ana. Algo nuevo para todos ustedes que visiten Ixtapas y Guatanejo, pero cuéntame, ¿de qué se trata Ana? Ah, claro que sí, mira, es un barco, estamos llegando hace cuatro meses, estamos trabajando, es un barco de turismo. Hacemos snorkels, sunset y una disco bar en lo que es nuestros tours para los turistas que nos visitan aquí en Ixtapas y Guatanejo. Oye, pero me dicen que es una experiencia que todo el mundo tiene que vivir, es decir, a bordo, te diviertes, bailas, de hecho se llama Dancer. A ver, platícame un poquito más. Claro que sí, mira, contamos con música grabada, música de todos los géneros, claro que sí, de todos los géneros estamos, este, ¿cómo te...? Queriendo acá probar para todo el turista. Pero bueno, esto es Catamarán Dancer y a bordo vas a conocer gente, por supuesto, y la gente que da el servicio también, como siempre en Ixtapas y Guatanejo, de calidad y con una amabilidad, que bueno, envidiable. Pero aparte, bueno, aquí esta es una pequeña foto, pero usted lo tiene que vivir llegando a Ixtapa, ¿no? Invita a la gente. Por supuesto, están invitados a que disfruten de esta nueva experiencia, es única, inolvidable y esperemos que vayan a visitarnos en Ixtapas y Guatanejo y disfruten del Catamarán Dancer. Gracias, ahí los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué creen? Aquí están las cabezas, precisamente, de este SIGUA Desayuno Presentación. El director de SIGUA Reservaciones, Víctor Ramos, y su familia, la señora Lupita y su hijo Cristian. Vic, ¿cómo estás? Lili, ¿qué tal? Buenos días, me da mucho gusto y me da mucho gusto que hayas estado con nosotros en este desayuno, que fue fantástico. Fue fenomenal, toda la gente se llevó sorpresas, regalos, viajes, y bueno, esto no paraba. Además, es el arranque de la nueva temporada, y bueno, qué mejor que hacerlo con toda tu familia. Queremos también que nos salude Lupita. ¿Cómo estás, Lupita? Hola, Lili, buenos días. Buenos días a todos y gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Así es, todos estuvieron contentísimos. Antes de llegar contigo, Vic, vemos aquí la presencia también del hijo. ¿Qué significa para ti, Cristian? Lo estamos presentando, el estar acompañando y respaldando el trabajo de tu papá. Antes que nada, Lili, muy buenos días. Gracias por esta entrevista. Realmente es una gran responsabilidad. Toda la carrera que tiene mi papá en esto, bueno, me hace a mí tener que trabajar bastante duro para poder soportarlo, ¿no? Y claro que lo vamos a hacer, ¿no? Y tenemos aquí un gran maestro que es mi papá, Víctor Ramos, y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, qué bonito, ¿qué se siente? Oye, qué orgullo escuchar estas palabras y además encontrarte con tantos amigos. Vic, cuéntanos un poquito de esta experiencia personal. Bueno, primeramente, qué bueno que mi hijo habla muy bien de mí, ¿verdad? Eso me da mucho gusto. Y tuvimos 250 personas en este evento que la verdad fue, como lo mencionaste tú, fenomenal. Esperábamos menos personas. Al final de cuentas hubo más interesados en venir. Nuestro presidente municipal estuvo aquí pendiente, estuvo con nosotros, vino a hacer la entrega de los reconocimientos y esto fue realmente grandioso. Oye, platícame porque sabemos que en lo personal y en lo laboral hay nuevos proyectos este 2006. ¿Nos puedes anticipar por ahí algunas sorpresas? Bueno, primeramente, este evento fue para presentar nuestra revista Cihuaboletín, que es la que está aglomerando todas las tarifas del año y vale la pena que los agentes de viajes tengan toda esta información porque es el manual de trabajo, es el manual para que ellos puedan vender nuestro destino Ixtapa, Cihuatanejo, que siempre está más cerca de ti. Oye, qué genial. Y el boletín además ya lo vimos también por ahí en la entrevista con el licenciado Silvano, tuvimos oportunidad. Y bueno, pues yo quiero que me digas unas palabras finales. Ya estamos ahora a punto de cerrar el programa de este arranque, como comentábamos, de la nueva temporada, Vic. Dinos tu mensaje. Pues que no se pierdan el programa. Estamos de 10 de la mañana a 10.30 todos los domingos. No se lo pierdan. Está muy bueno, sobre todo con el equipo de producción que tenemos, con nuestra conductora Lili Ixtapas y Cihuatanejo. Siempre está más cerca de ti. Así es. Y bueno, pues llegó el momento esperado, la despedida. Esperado a lo mejor para ustedes. Para nosotros nos da tristeza. Yo cada vez que me despido, de verdad, digo caray, ahora hasta el próximo domingo. Pero esa es nuestra siguiente cita. Próximo domingo, 10 de la mañana por este canal. Seguimos aquí en Ixtapas y Cihuatanejo, que está más cerca de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!